Bueno, pues ahora regresamos con Carlos Tejeda porque empiezan a llegar ya los fanáticos de la Fórmula 1. Adelante, Carlos, ¿qué has visto? Buenas tardes. Querida Yuli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros continuamos aquí en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Como bien señalas, pues continúan llegando cientos y cientos de fanáticos del automovilismo de la Fórmula 1 y por supuesto de pues la checomanía que se está haciendo presente en este autódromo. Bueno, vemos en las imágenes de mi compañero Héctor Reina, pues cómo la gente busca la manera de ya ingresar a este autódromo Hermanos Rodríguez. Por supuesto, bajo un importante dispositivo de tránsito y de seguridad, se está llevando a cabo toda esta actividad. Por ello es que es importante decirles a todos los amigos que van a acudir a este evento deportivo de automovilismo, pues que ubiquen bien las puertas de acceso donde les corresponde ingresar a este autódromo para optar por las rutas más adecuadas para poder llegar lo más rápido posible. Sin duda también hay que decir que la autoridad de la Ciudad de México ha implementado pues la ayuda de unidades de transporte, las conocidas como M1, quienes están brindando el servicio gratuito en un circuito y están llevando a las personas a las diferentes puertas que comprende este autódromo Hermanos Rodríguez y así poder ingresar justamente para disfrutar de las prácticas que han iniciado a la una de la tarde ya en este viernes y posteriormente a las cuatro de la tarde va a ser la segunda práctica para ver, bueno, pues, ¿cuál es el desempeño de Sergio Checo Pérez? Si me lo permites, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron algunos de los entrevistados que acudieron a este evento y sobre todo saber qué es lo que esperan para la carrera del próximo domingo 30 de octubre. Vamos a ganar, viene con toda la motivación en México, está en su tierra, es el patrón de México. Porque tiene mucha emoción, la velocidad, los coches y tenemos a un mexicano. Checo, eres el futuro campeón del mundo. Estamos viviendo una checomanía increíble, tenemos un gran representante. Hoy es Checo, hoy vamos a ver cómo sale su carro, mañana en qué lugar va a salir y el domingo apoyarlo con toda Checo. Yuli, bueno, pues, sin duda, lo que desean todas las personas que, por supuesto, apoyan a Sergio Checo Pérez es que se suba al podio, que pueda hacer el 1-2 con su compañero Max Verstappen y de esta manera, pues, llegar al puesto número 2 como, pues, piloto que estaría en el campeonato posicionado en la segunda posición. Solamente la diferencia con Charles Leclerc de Ferrari es de dos puntos, así es que, por supuesto, que le deseamos mucha suerte para Checo Pérez durante su participación y, sin duda, nosotros seguiremos muy pendientes aquí en inmediaciones de este autónomo, hermano Rodríguez, viendo cómo se comporta toda esta situación relacionada a este importante evento. Muy bien, Carlos, bueno, pues, estamos al pendiente de esto, sí, mucha gente, muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, por supuesto, ayudando a reactivar la economía de la Ciudad de México. Gracias, Carlos, estamos en comunicación. Más adelante regresamos. Por supuesto que sí, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Y gracias también a nuestro compañero Ramón Ramírez. Más adelante nos enlazamos.